Y qué bueno que se hizo la auditoría, siempre toda auditoría a equipo de informática, siempre el auditor va a encontrar una debilidad. Y eso es bueno. Y eso es bueno. El error de la pasada junta fue que no auditó por intermedio de... Tommy Galán. De Tommy Galán, que ellos en la prueba que se hicieron en Santiago y en otras provincias, sus técnicos penetraron y hackearon la impresora. Y con eso usted puede hacer que la impresora... Pero yo felicito a Román Jaques y al pleno de la Junta Central Electoral por dar a conocer el informe y por revelar las debilidades que tiene el sistema hasta este momento. Porque sabemos que a veces hay informaciones que no se dan, que se ocultan y... Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre. Agradecido del apoyo que ustedes nos brindan, esa audiencia de gente inteligente. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Comienza Telematutino 11 en este jueves 25 de enero. Señores, un placer que estén con nosotros, de contar con su sintonía, de que estén pendientes al programa. Y como siempre, vamos a comentarles la actualidad rápidamente, pincelada de los temas, de algunos temas importantes del país y del mundo. Y hoy vamos a mirar hacia el interior del país. Una de las provincias más importantes, no solamente por el turismo, sino también por otras cosas. Como la Basílica. Como la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Vamos a conversar con la licenciada Jonina Barriola. Ella es la candidata a ser alcaldesa de Higüey por el Partido Fuerza del Pueblo y otros aliados, ¿verdad?, que apoyan su... Ella va por la alianza, ella es candidata por la alianza. Por la alianza Rescate. Así que bienvenidos todos, señores. Les invitamos a que estén con nosotros y vamos a conocer la propuesta de esta joven profesional que quiere estar ahí, tiene planes para esa importante provincia. Así que les invitamos. Para el municipio Cabecera, que se llama Higüey igual. Sí, que se llama Higüey. Vamos a darle la oportunidad de conocer las propuestas. Les invitamos a que estén con nosotros. Ayer el pleno de la Junta Central Electoral presentó los resultados de la auditoría que hizo Capel. Capel es un organismo muy importante que ha participado en las elecciones dominicanas. Y qué bueno que se hizo la auditoría. Siempre toda auditoría a equipos de informática revelan debilidades. Y en este caso, bueno, reveló debilidades. Algunas se han corregido, otras están en vías de corregir y otras todavía no se han corregido. Bueno, vamos a ir por partes. Mira, la Junta Central Electoral dice que le hizo una auditoría justamente a los equipos que usarán las elecciones en las elecciones, ¿verdad? Esto es, y que obvio que salieron algunas irregularidades. Como tú dices, la Junta dice que cumplió con el 79% de las recomendaciones hechas al hardware y al software del sistema de croutinio. Escaneo, digitalización y transmisión de los resultados. Lo que se llama EDET. Entonces, el Pleno de la Junta dio a conocer estos resultados y qué dijo, por ejemplo. El informe fue presentado por Román Jaques y el encargado de informática, Johnny Rivera, destacó que encontraron 24 fallas detectadas, tanto en el hardware como en el software. Entonces, ellos quisieron validar las debilidades y la robustez del sistema y algunas de esas cosas han sido ya corregidas, esas recomendaciones, de esos hallazgos. Otros persisten todavía y ese es el gran reto que tiene la Junta, Ramón, de que no sé, porque no queda claro en la nota de si volverán a hacer más auditoría no adelante, antes de que llegue la Junta. No, el auditor lo que chequea es que se cumplan con las recomendaciones, pero además informaron que ellos van a estar en el país unos días antes de las elecciones del 18 de febrero. Pero mi experiencia en la banca es que siempre que usted hace una auditoría a la arquitectura, a la seguridad de la información, a la tecnología, siempre el auditor va a encontrar una debilidad. Y eso es bueno. Y eso es bueno. El error de la pasada Junta fue que no auditó el voto automatizado y por eso ocurrió lo que ocurrió en octubre y el tollo de febrero. Aquí ahora, con tiempo se auditó, hay debilidades. Por ejemplo, ayer el PLD, y el PLD va a entregar, porque hay una reunión esta tarde con los técnicos en informática de los partidos, que ellos lograron hackear las impresoras y los UPS de esos equipos, que lo que van a hacer es transmitir el resultado, porque el conteo es manual, es decir, el conteo no es automático, el conteo es contando voto por voto y el equipo lo que se encarga es de imprimir un acta y de transmitirla a las juntas municipales o a las juntas centrales electorales. Es decir, que como quiera el delegado, tiene los resultados ahí. Pero es atendible. Dice el PLD, por intermedio de... Tom y Galán. De Tom y Galán, que ellos, en la prueba que se hicieron en Santiago y en otras provincias, sus técnicos penetraron y hackearon la impresora y con eso usted puede hacer que la impresora imprima lo que usted quiera. Entonces, esas son debilidades que hay que correr. Él dice que también los UPS. La impresora porque son Wi-Fi. No entendí eso. Porque... No, ellos lo que dicen es que el 100% de las impresoras que se utilizaron tienen encendido el Wi-Fi y del modo de configuración abierta, permitiendo que una persona pueda configurarlo en... E imprimirlo como desee. E imprimirlo como desee. Entonces, qué bueno que esto haya ocurrido. Qué bueno que los partidos estén atentos. Y qué bueno que también la Junta esté atenta a que ese calendario de pruebas, de recomendaciones, se lleve a cabo. Se lleve a cabo porque eso le da más confianza, no solamente a los partidos políticos, sino a la población en sentido general, de que su voto, la voluntad popular, será respetada y que no será modificada. Hemos tenido intentos de modificaciones en el pasado, varios. Algunos han sido modificados, los resultados. Pero estamos, se supone, que en un sistema, en un régimen democrático, que cada día debemos fortalecer más las instituciones. Y la Junta Central Electoral tiene un papel estelar en la celebración de las elecciones, tanto en la de febrero como en la de mayo. Y esto también la ciudadanía, pues claro, elegirá a quienes nos representarán en la candidatura presidencial, vicepresidencial, senadores, diputados, alcaldes, regidores, etc. Y por eso, todos somos protagonistas importantes. Y qué bueno que esté abierta la Junta Central Electoral y qué bueno que el gobierno hasta ahora no ha interferido. Yo, por mi parte, yo le doy un voto de confianza a la Junta Central Electoral, porque incluso esta tarde es la oportunidad de discutir todos esos elementos de informática, entre los que saben de informática, de los partidos políticos y el director de informática de la Junta Central Electoral, para ver todas esas debilidades que los partidos han detectado. Pero yo reitero, el hecho de que se cuente a mano y de que se va a tener la votación a mano, ya eso los partidos lo tendrían. Que haya algún problemita con una impresión o con una transmisión, eso se corrige. Y ellos piden por eso que haya técnicos, porque con la tecnología todos sabemos que a veces a usted se le tranca un equipo. Bueno, Ramón B., de verdad que... ¿A ti no te ha pasado que tú quieres pagar en un sitio y me dices, mire, no hay sistema, no se le puede cobrar? Mira, yo sé que por la experiencia que tuvimos, recientemente se tuvo que descartar el voto, el conteo ese automatizado, el voto automatizado. Pero ese conteo uno a uno, para mí es un retroceso. Pero no estamos en condiciones de seguir avanzando, pareciera ser. Pero yo espero que un día podamos tener un sistema de conteo que sea automático. Ese método fracasó y no podías implementar. Ahora, con tiempo, otra junta electoral puede pensar en un software, pero no he hecho aquí, comprado fuera y auditado también. ¿Te acuerdas que cuando vieron esa información y te dije, pero tenemos genios aquí, seguro vamos a salir en toda la prensa internacional, mundial, y ese software va a ser adquirido por extranjeros? Y ya vimos que fue un fracaso. Fíjate que, por ejemplo, aquí hay auditoras muy buenas en informática, estrellas, incluso que son afiliadas a clases mundiales. Sin embargo, ¿qué hace la Junta? No, busquemos a Capel, que es un organismo de fuera, que tiene credibilidad, ahí no hay dominicano. Y mira, aunque no hay que felicitar a la gente por hacer lo que debe hacer, porque están llamados a jugar un papel, pero yo felicito a Román Jaques y al pleno de la Junta Central Electoral por dar a conocer el informe y por revelar las debilidades que tiene el sistema hasta este momento. Porque sabemos que a veces hay informaciones que no se dan, que se ocultan, y eso no está bien. Pero además, el hecho de ordenar la auditoría, que ese fue el error de la anterior Junta, que no auditó, y fíjense, este país no fue una guerra civil en febrero, porque este es un país todavía democrático y donde la gente ve que la solución está en el voto. Por otro lado, siguen las opiniones en contra de la ley 1.24 del DNI, Participación Ciudadana dio una rueda de prensa, se referió a los artículos, pero hay algo importante que yo no había escuchado, y ellos dicen, debe de quedar claro que el campo de actuación del DNI, para que no interfiera con la función del Ministerio Público, recordemos que las evidencias que pueda recorrer el DNI, de cualquier violación a la norma que ponga en peligro la Seguridad Nacional, debe hacerse cumpliendo con el debido proceso, y el acompañamiento del Ministerio Público, pues de lo contrario, tales evidencias no podrán ser utilizadas por el Ministerio Público para sostener cualquier acusación. Así es, también ellos, mira, un punto sumamente importante que destacan, y es que la ley no debe dejar espacio a las interpretaciones, tiene que ser clara y precisa. ¿Por qué? Porque justamente ese espacio subjetivo de la interpretación que se le puede dar, nos pone en peligro y vulnera lo que se ha dicho hasta ahora por expertos en la materia, que vulnera artículos de la Constitución de la República y de la integridad del derecho a guardar la fuente de la información. Exactamente. Y destacan el hecho de que no deben poseer, que los agentes del DNI no posean la facilidad constitucional de exigir información a personas físicas o jurídicas sin obtener previamente la autorización de un juez. Tiene que tener la autorización de un juez previamente. Eso es, por ejemplo, Jacqueline tiene una farmacia, vamos a darle una promoción gratuita ahí. ¿Cómo se llama? Farmablu. Farmablu. Y que se te aparezca entera gente del DNI y te digan, mira, dame el listado de medicamentos que compró fulano de tal. Exacto. Y tú dices, no, espérate, es su información confidencial, porque eso revela las enfermedades de ese tipo. Y te van a decir, pues mire, usted está problemático, usted va a pereza, porque usted no quiere dar la información. Así es que está escrita la ley. Ahora, lo otro es que ese agente del DNI va a ir con un ministerio público y usted va a decir, mire, aquí está la orden de un juez, porque nosotros necesitamos saber qué medicamento toma fulano de tal. Entonces, por eso es el peligro de la ley tal cual fue aprobada, que le da una libertad hasta por encima del ministerio público y de la justicia al DNI. Y no puede ser, no puede ser. Fíjate cómo dice el participante ciudadano, para que las pruebas que usted recabe sean válidas, usted tiene que estar acompañado por un ministerio público como es ahora. Si no, no es válida para fines de un juicio. Bueno, muy bien. Por PC se tomaron su tiempo, pero dieron a conocer algo realmente valioso, un análisis muy valioso de esa controvertida ley. Por otro lado, hoy el francés que colocó el tóxico, fueron 800 y pico de pastillas. ¿Cuántas fueron? 400 y pico de pastillas. De pastillas. 480 tabletas. 480 cápsulas. George Antoine Tévenet. Hoy le van a pedir tres meses, media coerción. Y lo que yo había mencionado el primer día, Jacqueline, en el expediente incluyen a la propietaria del inmueble, la declaran prófuga, porque ella está afuera, Karina Baussan, porque esto es una cadena. Ella fue la que lo contrató para que hiciera el trabajo, a sabienda de que él no es fumigador, en lo que es artista plástico. Entonces, ella aparece en el expediente. Bueno, ahí hay muchas cosas, Ramón, porque el abogado del francés dijo que él sí tenía licencia y tenía los permisos para operar como fumigador de ese tipo de producto. Ahora se sabe que el producto es altamente tóxico para los humanos, no así para otros usos, pero tiene que tener una reglamentación. Ya agricultura prohibió la importación de este producto, pero todavía tiene que haber por ahí de ese tóxico tan terrible que es muy peligroso. Entonces, dicen que él no tiene arraigo en el país. Ahora se ha variado, dice que violó el artículo, bueno, los artículos 319 del Código Penal sobre homicidio involuntario, así como el 122 de la Ley de Salud Pública, el 4201, relacionado al control de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas y por su repercusión en la salud de la población. Tú sabes que ellos variaron, inicialmente eran artículos relacionados con infanticidio y ahora se fueron porque aquí hay una ley que dice, y le agradezco esto a mi amigo Castillo Pantaleón, porque su hijo, que es un brillante abogado, hizo una exposición en Instagram de que puede ser calificado homicidio involuntario, pero también hay una ley que especifica que el que aplique fumigación y afecte la salud, etc., etc., le cabe otra calificación, pero que puede ir desde meses de prisión hasta años de prisión. Bueno, habrá que ver, ahí hay una propietaria, ahí hay una inquilina y hay aquí una persona que aplicó el producto, obvio que tienen que deslindarse y óyeme, atención ingenieros dominicanos, ¿cómo es posible que una torre de esa categoría tenga carcoma en los clósetes? Sí, eso es increíble. Y sobre todo que han dicho que no es la primera vez que él fumiga ahí y que no es la primera vez que se fumiga en el sitio. Porque en torre de esa categoría la madera debe ser o caoba o cedro o otro tipo de madera que no coge carcoma, eso parece que era pino. A menos que la propietaria haya cambiado, bueno, también hay que decir, cabe esa posibilidad, que ella haya cambiado y le haya forrado el clóset de alguna madera o no sabemos, pero si ya en un edificio así hay que fumigar varias veces por ese mismo tema, bueno. Es grave, lo importante es que no se repita, ya ha pasado en varias ocasiones y uno lo que espera es que realmente el producto no se importe más, no sea importado. Y que recojan lo que haya. Y como tú dices, que recojan lo que haya y que utilicen otro tipo, porque yo he fumigado, por ejemplo, con tratermitas en mi casa y no ha sido con esa pastilla. Se hace con productos líquidos. Miren, finalmente hay un reportaje del listín diario que revela el deterioro de las boticas que son suplidas por Promescal. Presentan diferentes casos de una botica donde no hay aire acondicionado, donde no hay neveras, entonces no hay medicamentos para la diabetes. Lugares donde un individuo tiene que ir cinco veces a buscar medicamentos para la presión arterial y no hay... Entonces, ese es el tipo de servicio que uno dice se ha deteriorado, se ha deteriorado porque antes había medicamentos en las boticas del pueblo. Bueno, mira, satisfacer la demanda de la población con medicamentos es muy difícil, pero no imposible. Aquí aparece dinero cuando se quiere para lo que se quiera y en este caso es una necesidad sentida de los barrios especialmente que tienen esta llamada a las farmacias del pueblo que han tenido sus situaciones de vez en cuando, pero pareciera que ahora hay una situación más dramática que lo que anteriormente había sido. En el reportaje presentan como cinco, lo que pasa es que no tenemos tiempo. No, y dice, y obviamente que para el distinto hacer un reportaje, darle el titular que da que no tiene medicamentos suficientes para la demanda. Bueno, para la demanda es difícil que haya porque lo que se le da para comprar medicamentos es poco. Pero que no hayan antigripales, que no hayan cómo refrigerar los productos que tienen que estar refrigerados y que dan cuenta de que algunos productos por el calor se derriten. Se derriten. Entonces, ¿qué es lo que la población está comprando? Cosas que no sirven. Es decir, productos descompuestos porque hay un protocolo de almacenamiento. Tú tienes un catálogo, tú tienes un catálogo de medicamentos que son los de uso corriente. Obviamente, un medicamento muy específico, muy especial, no lo va a tener en abundancia. Yo lo vi en estudio con una persona que trabaja conmigo que tuvo que hacer una transferencia porque su esposo tenía bronco, neumonía y yo le dije, pero, y la botica no me dice, no, no tienen de nada. No se consiguieron la mayoría de los medicamentos, tuvimos que comprar en farmacia. Eso es un alivio para la gente de bajos ingresos. Uno sabe el costo de los medicamentos. Sí, mira, Ramón, y lo básico tiene que haberlo, antigripales, calmantes, los antihipertensivos, los medicamentos para la diabetes. Esto tiene que haber los antialérgicos, los protectores estomacales. Ahí, bueno, ahí sale uno que aparece que, homo y parasol, es un paciente de cáncer que al tomar medicamento, tiene que tomar homo y parasol. Que no haya homo y parasol es una cosa increíble. Un medicamento, además de que es barato, es de uso intensivo. Cuando usted lo somete a un tratamiento, por ejemplo, de COVID, lo primero es que le recetan homo y parasol o la marca, o otra marca que es más muy conocida. Finalmente, les recomiendo un artículo de esta semana que trata sobre la inflación que ha sido controlada, la inflación como tal, pero que los precios siguen altos. Y que ahora hay una presión del tipo de cambio que aumentó de 56.95, ayer ya se puso en 59.10 y esa alza indudablemente que va a afectar a todos los bienes y servicios, especialmente los que importamos. Nos vamos a la entrevista con Yonina Barriola, quien es candidata a alcaldesa por Higüeya, es empresaria, ella es líder comunitaria y dirigente política, vamos a ver sus ideas en torno a un municipio tan importante como es el de Higüeya. y y y y y y